Bueno, que siga la parranda entonces, claro que sí, o es que ustedes quieren que se acabe ya, no señor, no señor, mira aquellas muchachas están que se bailan, vale Yo tampoco quiero que se acabe la parranda, porque yo no quiero dormir más nunca ¡Ay Dios, Eme! Letra y música de este servidor para mi nueva producción discográfica No quiero dormir más nunca Ay, 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 que no acabe esta parranda No quiero dormir más nunca, porque si la pea me pasa Me paro como asustado, con un nudo en la garganta buscándola y maldiciendo en los rincones de la casa No quiero dormir más nunca Ay, 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 que no acabe esta parranda No quiero dormir más nunca, porque si la pea me pasa Me paro como asustado, con un nudo en la garganta buscándola y maldiciendo en los rincones de la casa Desde que ella se marchó, he perdido la esperanza Ya no quiero ni comer, cualquier trabajo me cansa Vivo en una pensadera y un dolor que no me pasa Que hasta me ha faltado poquito pa' zumbámele a la arauca Écheme pa' que se cuatro Tráigame otro trago de caña Que hoy vamos a amanecer En el patio de una rancha Entre amigos y mujeres Y entre canciones con arpa El guayabo más amargo Si no se muere, se espanta Ay, Dios, ene No quiero dormir más nunca Te dije ya Dame la arpa, Manuel Barreto ¿Qué te parece, mi compadre Freyel Gómez? Vamos a darle duro, vamos a pegarla, vamos a pegarla Por eso que a mí me gusta cantar cosas de la vida real ¿A quién no le ha pasado? No quiero dormir más nunca Ay, 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 ay Tengo varios días tomando No quiero dormir más nunca Ya me estoy debilitando Pero no pienso volver A encerrarme en ese cuarto Prefiero morir borracho Que pasar los días llorando No quiero dormir más nunca Ay, 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 ay Tengo varios días tomando No quiero dormir más nunca Ya me estoy debilitando Pero no pienso volver A encerrarme en ese cuarto Prefiero morir borracho Que pasar los días llorando Mis compañeros de farra Todos se fueron marchando Y yo sigo aquí plantado Con mi sombra conversando Con una mano en la reja Para no verme tapaleando Y con la otra mano primo El litro estoy gañoteando Dios que estás allá en el cielo Tú que me estás escuchando Si no vuelves a mujer Llévame hasta tu regazo Pero si sigo en la tierra Dame el poder Padre Santo De no dormirme más nunca Pa' olvidarla parrandeando Y que vivan las mujeres de paso ¡Papá! 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 Gracias.